¿Ella igual? Un caballero no tiene memoria. Vaya. Tengo que hablar con mi papá. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Consígueme algo con picante. Te daré lo que haya. También me alegra verte, Abby. Ay, Jordan, no te había visto. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí. ¿Puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Leah va a regresar del canal de televisión. Así es, sí. Debo irme. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Han estado saliendo mucho mientras estoy de tu forma. Te adoras. ¿Konabi? Ah, bueno. Hola, señor. Ah, Abby. ¿Cómo está? Fantástico. ¿Podrías decirle que se deshaga de esto? Ah, ya lo intenté. Me veo bien. Te ves horrible. Bueno, tenemos que partir. Cuídalo bien. Por usted. Lo haré. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby, ¿qué estás haciendo? Ey, tenemos prisa. Dame tres burritos. Oye, la pila. Manny, ¿qué diablos? Permiso. Espera tu turno, como todos. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. Manny. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en esto? Se lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tu sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Diría que Joel muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Matas Gars todo el tiempo. Pero no como murió Joel. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a Vi. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Prepara tus cosas. Buscaré a Mel. Sí. Sé buena. Púdrete. Púdrete. Científica, ¿eh? Toc, toc. ¿Estás lista? Sí, ya casi. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen. Tenemos que buscar a Alice. Oye. Haz lo mejor. Haz lo mejor. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual. No te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... No lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. No sostiene una cuchara. Podríamos darle algunos calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí. Está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando. Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. Deben volverlo a Owen. Él no los ha visto todavía. Salió de turno con Danny. ¿Danny? Uf. Pobre de él. Sí. Gracias. Registro a Alice. Está jugando adentro. Genial. Abby, ¿puedes ir por ahí? Hola, chica. Hola, perrita loca. ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta. No esté celosa. Hola, a ver. ¿Quién es el mejor? Sí. Sí, bueno, ya que lo pides así... Atrapa la pelota. Atrapa la pelota. No. Vamos. Lo siento, amigo. Fue mi culpa. ¿Acaso te vi con buena noche? Sí, así es. Maldito bribón. ¿Qué hace en la ciudad? Algo para Isaac. Vaya, debe ser un trabajo solitario. Bueno, a ella le gusta. Pregúntale sobre los cúmulos. Al menos una bien alejada del combate. Sí, sí, eso es lo que buscas. Me encantaría quedarme adentro. Hola, Pat. Hola. Hola, Pat. ¿Me das todo de siempre? Hecho. Gracias. ¿En qué camioneta? Tomen la S-24. Yo conduzco. Apúntanos. Pendejo. Gracias. Que sobrevivan mucho tiempo. Que tu muerte sea rápida. Podría entrenar un poco. ¿Lista para una competencia amistosa? El perdedor limpia todo. Mmm, buena apuesta. ¿Una competencia de disparos? Acepto, cabrón. Va. Y. Trencer. Toma. Trencer. Toma. 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 Trencer. Toma. La próxima vez pediré esa arma. Sí, gané gracias al arma. A eso me recuerda que hay una gran pila de platos sucios. Eres cruel. Uy, también podrías doblar mi ropa. Vayamos a la base. Sí, sí, tienes buena chica. También te extrañé. Sí, sí, tienes buena chica. Gracias. ¿Cómo durmas estos días? No muy bien. ¿Quieres que te traiga algo de una farmacia? No, estoy bien. No es niña. No, está bien, solamente voy a agotarme. Tomé algunas tareas adicionales. Tú me ahogé. ¿Qué? Nada. Hola, Manny. ¿A dónde vas? Al dos. El camión S-24 va al dos. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. Perdimos un plan para su recuperación. ¿Hay plan para su recuperación? No, Isa piense que no es prioritario. Buscamos suficientes al Monsalvaje. ¿Qué quisiste decir con Owen y yo? No lo he visto como en dos semanas. Sigue pidiendo misiones abiertas. ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo o...? No, aún no. Digo, lo vi en el comedor, pero... Bueno, los evitamos. Jackson me gastó. Yo no le tomaría mi vacancia. ¡Mierda! ¡Emos clama! ¡Aguanten! ¡Miren la cancha de ellos! ¡Muerte a los lobos! ¡Más atras! ¡Muerte a los lobos! ¡Muerte a los lobos! ¡No es un intento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamón! ¡Cuidado, Abby! ¡Sigan así! ¿Están bien? Sí. Me estoy quedando sin municiones. ¿Mandamos al carajo este lugar? Sí. Vámonos de aquí. Saldremos 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 de aquí. Hecho. Damas primero. Un mes más y no hubiera pasado por aquí. Abilante, Abbas. Dijiste damas primero. Me cae así. Ok. Abby, como el invernadero de tu papá. Para nada. Estas plantas están vivas. Buen punto. Y ya, a которую no lejos federal vot Dick, se descarga el nefálico. ¿De cuánto lejos vamos a hacer? Y ya está. Y ya está. Gracias. 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 ¿Empiezas a extrañar la tregua? Era más fácil, ¿no? Demasiado. Bajamos la guardia y acabaron con todo un escuadrón. Fue su represalia por dispararles a esos niños. Bueno, pero esos niños atacaron a los nuestros. ¿Qué habrías hecho tú? No sé. Quizá no llenarlos de balas. Bueno, habrías salvado a los nuestros. Manny, son niños. No es su culpa. Tampoco nuestra. Ellos son los responsables. Ok. Sin ser pesimista. Está muy tranquilo afuera. Atentos a los flancos. Debemos atravesar esta cerca. ¿Cortamos por algún edificio? Eso funcionó de maravilla la vez pasada. ¿Alguna otra idea, Manny? No. Solo decía. Arriba. Manny, veamos qué hay ahí. Voy. El cable está atrapado en algo. Eso es. Sube aquí. Mel, quédate con Alice. Intentaré abrir esa puerta. Encontraré otra forma de entrar. Genial. Con cuidado. ¿Y bien? Ni rastro de los Scars. Vaya. Es una buena caída. Sí, sí. Lo es. Aquí vamos. Bien. Bien, Mel. Dentro. En la puerta. Bien. Vamos. Rápido. No. No. Claro. Por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Las sostengo! ¡Pasen! ¡Perdón! ¿Están bien? Sí. Adiós, Manivela. ¿Ahora qué? Abby, mira. Una escotilla. ¡Resiste, Manivela! Encontraremos una forma de llegar al techo. ¡Bien! ¿Y bien? ¿Te alegra haber venido con nosotros? Claro. Recuérdame agradecerle a Manivela. Me alegra estar con ustedes. Odearía que hubiera problemas sin no poder ayudar. No. 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 Lafounder Jimena, también, nos acordamos. Oye, Mel, ayúdame a subir hasta ahí. Mira si hay algo en el cuarto. Ok, ¿aquí? ¡Vamos! Lo tengo. ¿Ves algo? ¿Qué haces? ¿Sacarnos de aquí? Bueno, pero ve lento. Una ventaja del embarazo es el bajo centro de gravedad. Te tomaré la palabra. ¡Lo logré! Espera, ¿no me viste? ¿Qué? Sube. Sube. Bien. Nos acercamos a la escotilla. Ey, brillante. Me recuerda un poco al bote de Owen. ¿Sigue intentando reparar esa cosa? Sí, pero dice que terminará en cualquier momento. En cualquier momento. Todos tenemos una obsesión. La mía son los juguetes para perro. Sí, y la mía, las estúpidas monedas. Esto será útil. Hay una pasarela hasta la escotilla. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Puede. ¿Por qué? No. 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 ¿Qué pasa? Muy bien. Se ve bien. Bien. Bien pensado. Ya veremos. Es una buena caída. ¿Te está dando vértigo? En especial cuando miro para abajo. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por ejemplo, nunca podría hacer una cirugía como tú. Estaría muy asustada con arruinarlo todo. ¿Y tú crees que no me pasa lo mismo? Bueno, si te sirve, papá siempre decía que eras su mejor estudiante. ¿De verdad? Bueno, siempre decías que era un idiota. Vamos. ¡Ah, Liz! ¡Oh, muy buena chica! Ya era hora de que aparecieran. ¿Ha estado tranquilo? Sí. No me gusta. Bueno, ya casi llegamos a la base. Síguenos. Cuando lleguemos a casa, veré una película y beberé hasta desmayarme. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a beber? ¿Qué película? Ah, preguntas directas. La película de... ¿cómo se llama? La chica que monta el lobo. Ah, y eso me encanta. Y el trago... Mi mezcal de la fiesta pasada. ¿Perdón? ¿Hablas de nuestro mezcal? Ah, sí, sí. Te guardaré un poco. Ay, me vendría bien un trago en este momento. Si no estuviera embarazada... Y huyendo. Bien, interesante. ¿Ves algo? Puede que haya una caja de armas aquí. Sería perfecto. Buen... 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 ¡Gracias! 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 ¡Diablos! 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 ¡Dihablos! Funcionó. Aquí vamos. Me gusta todo esto. Chicos, por abajo. Bien, seguiremos las vías. Nos regresará al camino principal y a la base. Esto no me gusta. Lo sé. Ojos bien abiertos. ¿Se puede pasar ese muro? No veo la forma. Calma. Shh. Silencio. Ahí vienen más. ¿Por qué mueran por nuestra mano? Supongo que no importa. Cada lodo muerto nos acerca más a uno de ustedes. Ahora, mucha atención. ¡Vamos! ¡Ya cayó! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Tengo unos lobos aquí! ¡Ah! 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 ¡Maldición! ¿Ya? Creo que no quedan más. Conmigo. ¡Vamos! ¡Ah! Chicos, arriba. Miren, casi llegamos. Por aquí. ¡Maldición! ¡Son demasiado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ven! ¡Se me acaban las balas! ¡Ah! ¡No me hagas el balance! ¡No, no! ¡Soy los nuestros! ¡No me hagas el balance! ¡No me hagas el balance! ¡Eso es! ¡Liquídenlos, chicos! ¡Todo fuego! ¡Todo despejado! ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Vámonos antes de que aparezcan más engendros! ¡Los amo! ¡Pondré sus nombres a todos mis hijos! ¿Todo listo? ¡Qué bueno que estaban cerca! ¡Qué suerte que pasábamos! ¡Hoy todo el tiroteo! ¡Oh, mierda! Oye, ¿estás bien? Creo que yo me reviviré. Te tengo. Oye, déjame verte bien. ¡Entramos! No sé. Ya casi llegamos. ¡Abran las puertas! ¡Déjenlos pasar! Men. ¿Y? Tu espalda. Apriétalo tan fuerte como puedas, ¿sí? Maldición. Ni siquiera lo sentí. ¡Ey! Tenemos dos. Oye, tiene una herida de bala en la mano. Oye. No estuviste mal. Casi fue un compledo. Ve por ayuda. Sentada. Sentada, Alice. Vamos, por aquí. Sentada. Era mucha sangre, ¿no? No debería salir. Estará bien. Estará bien. ¡Ey! ¿A quién tenemos aquí? ¡Ey! Vamos, chica. Esta es Alice. Vamos, Alice. Buenas, chica. Gracias. Estos nuevos reclutas. No confío en ellos. Estuvo bien, amor. No. 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 Gracias de nuevo. Oye, Manny, espera.